Tengo calma Y déjenme les comparto una canción Una monota que nos compuso Uno de los pioneros de la música católica en México Hace rato no canta, pero Le empezó El hijo, es el sobrino, nieto De un gran compositor mexicano, artistirado Lalito Lalito cuando nos casamos Nos compuso una canción Ya llevaba adelante Unos dos, tres años de matrimonio Y ya sabía de lo que estaba hablando Entonces nos dio una receta de cocina Que para empezar el día también te la quiero Pasar como inicio Es una receta de cocina fabulosa Es volverse a elegir De eso va la canción Al final del día Tendremos una serie de tips bíblicos Ahorita no voy a adelantar porque el tema de la misma canción Con el tema, pero Por lo menos lo que dice la canción es eso Vuelvete a elegir Vuelvanse a elegir La comunicación en la pareja Parece tan sencillo Pero es una fría Es una fría O sea, vivimos como una persona A la que a veces no le comunicamos O quiero yo que ella Que ella descubra lo que estoy sintiendo Porque no se lo voy a decir Porque tiene que descubrir Porque yo sé lo que siento Y ella tiene que saber lo que yo estoy sintiendo Y cómo no va a saber Nos contaba un padre No quiere padre En España Que sus abuelos Él iba a visitarlos de chiquito Y era De un pueblito Pero pueblito O sea, si en México tenemos pueblitos En España tienen pueblititos Sí se vacían ahora en el invierno Pero les habla de cinco o seis casitas Y es todo lo que hay Y dice que le iba a ver a sus abuelos Que estaban sentados frente a un fogón Y los quería mucho Pero dice que hablaban poquito Que ahí estaba Una vez que se metió Escuchó que le decía La abuela, la abuela Sigue con la bronca Ya está mejor Y decía mi amigo el cura O ya sabían todo O yo me estaba perdiendo de todo Pero estaban hablando Entre ellos Una de las mejoras que tenemos Nos contó el padre Doménico Después supe que eran sus papás No me acordaba Sí, sí Yo no sabía que eran sus papás Canico no lo contó así Dice que era Era Este Una celebración de 50 años de matrimonio Es una Una especie en extinción Que así Este Y que los pasó A la sacristía Pues para aprovechar Le digo a ver Algo que se quieran decir Antes de entrar a la vida A la dimensión de gracias De estos 50 años Que no se hayan dicho Qué cura más atrevido Que no se hayan dicho Ni la carna de caladoña Sí Sí, 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 sí Yo tengo algo que decir Y en ese tono Yo sí tengo algo que decir Y el cura decía Ya vale Ya nos vamos De celebración de acción de gracias A cuerpo presente En unos cantantes Durante estos 50 años Todas las tardes Que tomábamos el cafecito Todas las tardes Tú agarrabas el pan Lo partías Y me daba Sin decirme Ni consultarme La parte de la esquina del pan El coquito La parte dura del pan Y yo Odio el coquito del pan Bueno imagínense Hace 50 años No podía masticarlo Ahorita ni tema Ahora escuchen La respuesta del varón Ay vieja Pues yo te lo daba Porque es la parte del pan Que más me gusta compartir Con ti Tenga la amabilidad De hablarse Solo con que le preguntes ¿Te gusta esta parte del pan? Es todo lo que hay que preguntar Cuando pasen ya los años Y pasen la juventud Cuando las mieles se acaben Y cuando el fuego No anda más Cuando vengan los problemas O venga la enfermedad Cuando reinen los silencios Mi canción por ti será Yo te volveré a elegir Pues por ti quiero vivir Cada día que pase Cada amanecer Yo te volveré a elegir Yo te volveré a elegir Pues contigo quiero vivir Quiero compartir Tu mismo vivir Yo te volveré a elegir Híjole El tiempo pasa Y es un hecho Que las cosas Se complican un poquito Se enriquecen Hay que verlo al revés Mucho de lo que eres Es porque Dios Ha estado ahí Te ha enseñado mil cosas Dios a muchos matrimonios Podría decirles Me encantó la boda Ojalá me inviten al matrimonio Vuelvanse a elegir Esto es tarea Para todos los días Tanto para los matrimonios Como para los curas En su vocación religiosa Volver a elegir al Señor Todos los días Vuelvanse a elegir Sí, sí, sí Está un poquito más Lleno de canas Más peloncillo Y un poquito más barrigón Pero hombre Véalo a los ojos Señora Es el mismo galán Que la conquistó Es el mismo galán Y un paquito Un poco más grande Pero es el mismo galán Y usted caballeros Está bien Está bien No le niego Está un poquito más rellenita Que antes Pero pues no entiendo La queja Si usted agarra Más que antes También Es un dolor No lo digo Por mis fuerzas Pues si bien Puedo caer En mis dios Que nos ha unido Y él nunca Fallará ¡Ey! Entre nosotros La cuenta ya se perdió Es en él Que hoy Te elijo Y por él Me entrego a ti Y por eso Para siempre Mi canción Por ti Será Yo te volveré A elegir Pues por ti Quiero vivir Cada día Que pase Cada amanecer Yo te volveré A elegir Yo te volveré A elegir Pues sin ti No quiero vivir Quiero compartir Tú mismo vivir Yo te volveré A elegir Sí, 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 sí Elígelo Elígelo Es que ya no vas a encontrar A nadie que te aguante así Es imposible Elígelo Elígelo Alguien más menso No, no, no No, no Es así Elígelo Elígelo Nadie te va a hacer Leír como lo hace él Sin querer queriendo Pero lo hace muy bien O sea Yo te volveré A elegir Yo te volveré A elegir Y para entrar en materia Voy a dejarlos Con la experta Yo nada más canto aquí Este De